Una representación del colectivo de Radio Rebelde realizó un recorrido por varios territorios granmenses como parte del programa de actividades a propósito del aniversario 65 de la emisora de la Revolución este 24 de febrero. El periplo por esta provincia suroriental incluyó el municipio de Niquero, donde llegaron hasta el Museo Local, el Monumento Nacional de las Coloradas y áreas del Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad. Un momento especial en el que vamos a las raíces, que buscamos de dónde venimos, precisamente porque aquí empezó la revolución y la revolución es una sola. Hoy nosotros y todos los periodistas y los trabajadores de los medios somos la continuidad de esa obra. En los encuentros con la historia en sitios de trascendencia para la nación en esta zona del suroriente cubano, la delegación de Radio Rebelde se acercó a esos momentos que marcaron páginas imprescindibles para el devenir del proceso de liberación en Cuba, que constituyen ejemplo para las nuevas generaciones. Siempre es muy interesante volver a visitar los lugares y también conocer lugares nuevos. Por ejemplo, tuvimos la de Majagua, que es un lugar en que no había estado, aquí en las Coloradas o en los Cayuelos. Y es siempre una forma de reencontrarnos y de volvernos a llenar de energía, llenar del espíritu, como venimos conversando ahora con toda la historia, con todos los antecedentes nuestros de la emisora. Y siempre es gratificante también darnos cuenta de cómo se quiere a Rebelde acá en Granma. Hoy se nos incluye aquí el Parque Nacional Desembarco del Granma, Las Coloradas, Cabo Cruz. O sea, son lugares que buscan, de una manera u otra, llegar hasta la historia rebelde de nuestra patria. En Granma nació aquel 24 de febrero de 1958 Radio Rebelde, una emisora que bajo la guía del comandante Ernesto Che Guevara desde la Sierra Maestra, acompañó los caminos de la revolución y que hoy pervive en el éter con nuevos códigos comunicacionales. Revivir esa historia desde la provincia fundacional es para el actual colectivo de la emisora motivo de inspiración y estímulo. La provincia de Granma y hasta hoy el pueblo de Granma recibe a Radio Rebelde, a hoy a su colectivo, cada año a su colectivo, porque siente que la emisora es suya. Aunque hoy su sede principal está en la capital, sigue siendo esa la línea esencial de Radio Rebelde. Tenemos corresponsabilidad en todas las provincias, por lo tanto Rebelde está en todo el país. Rebelde tiene una responsabilidad como emisora de la revolución, surgida con la misión de informar al pueblo que hasta hoy se mantiene. Es adaptado al nuevo escenario comunicacional que existe en nuestro país, en el mundo, pero realmente la radio y la radio Rebelde se renueva cada día y además tiene que venir a Granma obligatoriamente su gente, sus jóvenes. La visita al Monumento Nacional de las Coloradas y al Parque Nacional Desembarco del Granma por parte del colectivo de Radio Rebelde, devino en momentos de intercambio y acercamiento a la historia para continuar su labor comunicativa después de más de seis décadas de fundada la emisora que nació en la Sierra Maestra y difunde desde entonces el quehacer socioeconómico, político y cultural de la Revolución Cubana. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.